Yo quisiera preguntar, yo quisiera preguntar ¿Cuál cariño es el más grande en el mundo? Nadie se equivocará y sé que todos dirán Es una bella mujer, una bendición de Dios, es un cantar Cuando a mí yo me enfermé, ahí estaba esa mujer Con sus caricias y mimos sinceros Supe yo era un manancial cuando no había que comer En sus ojos vi la luz, me ayudaba a caminar y a comprender Le pido al cielo que me la conserve, mi viejecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste, se mortifica cuando estoy muy lejos